A continuación te presentamos Emprender para Crecer Hola, hola, mi nombre es Jimena Estupiñán y soy la rompopera. Me dedico a la venta de licores de crema, de sabores, lo hago hace ya varios años. Tenemos en diferentes sabores, menta, tenemos capuchino, vainilla y coco. Hace un par de años hicimos la prueba con este producto y vimos que es muy bueno, que tiene bastante aceptación y es un ingreso extra para la economía de nuestro hogar. Cuando vimos que el producto tiene aceptación y bueno, pues desde ahí quisimos darle mayor impulso. Me pueden buscar en Facebook como la rompopera y en Instagram como la rompopera. O llamando por teléfono al 099-449-2255 o en mi domicilio en la malecón 1907 y la vallen. Los espero, gracias.